hola qué tal amigos vamos a enseñarles cómo subir un sitio web un hosting gratuito este es para la clase de administrar y configurar tu plataforma e-learning y bueno aquí en este caso este es el ejemplo que tengo de la página web este es un ejemplo de una página web podemos ver que como inicia este tiene conexión a base de datos y bueno aquí está su base de datos este es su base de datos está en phpmyadmin lo que vamos a hacer primero es exportarlo nos va a dar un archivo sql ese archivo sql lo vamos a guardar dentro de la carpeta que está en cham ht docs plataforma y lo vamos a guardar aquí en base de datos y obviamente ya está uno luego de ese guardo ahora lo que vamos a hacer es localmente y ese sitio está guardado en cham ht docs y se llama plataforma aquí está y aquí contiene todos los archivos php el css el javascript etcétera entonces lo que vamos a hacer el primero es comprimirlo vamos a probar un archivo zip y nos genera ese solo archivo que está aquí una vez que lo tenemos nos vamos acá y aquí vamos a acceder a una cuenta vamos a crear una cuenta en este caso yo lo va a crear con con este y bueno ahorita que normalmente como es un servicio gratuito nos va a decir que va a tardar mucho de hecho aquí se ve la línea que está cargando mucho entonces vamos a darle aquí que dice asistente o directamente aquí y directamente me dice code m mx que nos pide directamente el nombre del sitio como se va a llamar entonces voy a llamar como de mi mx nos da un password dice general password o uno si no lo va a copiar este es el nombre del sitio y ahorita no nos marca error si ya no está disponible entonces lo vamos a generar se supone que ya después de esto va a crear nuestro hosting aquí nos dice que vas a hacer dice quieres utilizar un creador de sitios instalar wordpress o subir tu propio sitio le voy a decir que yo quiero subir mi propio sitio y bueno aquí ya cambia a la parte del control y dice mis websites mis sitios web y si se creó el dominio codemimx 00webpossapp.com vamos a abrirlo ahí está y ahorita no hay nada entonces esta es la página este es el dominio como tal que nos ofrece y aquí podemos entrar a la administración del sitio y lo que vamos a hacer primero es crear la base de datos en los atores y aquí debe decir base de datos manager el primer paso vamos a crear la base de datos entonces le vamos a poner aquí el nombre de base de datos en la plataforma usuario root contraseña del 1 al 6 le damos crear y vamos a abrir el administrador de archivos desde cero para que puedan ver entonces aquí le damos file manager lo abrimos en una nueva pestaña y nos va a abrir esta opción le vamos a dar un load files y nos va a abrir otra pestaña aquí está se está creando la base de datos con se llama plataforma y el usuario se llama root y ya le puso un identificador un id vamos a ver aquí me está creando un ftp ok aquí está el fan manager y bueno ya desde el fan manager lo que hacemos es seleccionar el archivo zip que acabó que zipiamos aquí está pesa 9.3 megas lo cargamos en lo que se va cargando lo que estamos acá a la base de datos y esperamos que termine le damos en manch phpmyadmin y se va a abrir un phpmyadmin tal como lo tenemos de forma local este está de forma local pues lo que vamos a hacer es importar la base de datos que exportamos de aquí de manera local lo vamos a importar en la base de datos que tenemos en línea y le damos seleccionamos la base de datos le damos perdón ahí le dije seleccionamos la base de datos y le damos importar ahí se va cargando el archivo y seleccionamos el archivo sql dentro de nuestra plataforma debe estar en vd y lo vamos a continuar ya se cargó la base de datos con todas las tablas y ahorita vamos a ver las tablas ya creadas de arriba ahí va el archivo aquí están y podemos ver que ya hay un usuario ahí están los usuarios que están registrados y bueno vamos a ver aquí la parte de administración parte de mis sitios y vamos a ver el sitio a ver cómo se ve hasta ahorita no se va a ver nada porque los archivos todavía no no están arriba ya la base de datos ya podemos ver que se creó entonces lo voy a cerrar únicamente lo que necesitamos de aquí son los datos de la base de datos y el usuario entonces le vamos a dar en database manager ahorita vamos a copiar estos datos quito de hoy el sitio no se ve apenas se está subiendo el archivo vamos a esperar que se termine de subir ok ya finalmente se subió y lo que hacemos es los vamos a seleccionar y le vamos a dar en extraer extraer y bueno aquí ya se extrajo pero en la carpeta plataforma bueno si nos puso la carpeta entonces vamos a seleccionar todos los archivos y vamos a darle mover chains y que le voy a decir que sea dentro de public seleccionar este le doy mover todos los archivos y se van a mover dentro de la carpeta public html entonces van a estar aquí ahora si yo regreso acá y actualizo entro y ya se debe ver el archivo ya está ahí la página nada más que ahora marca error en la conexión para modificar la conexión voy a que incluides voy a conectar y le voy a dar editar y lo que vamos a hacer es modificar la nombre de la base de datos que sería este el nombre del usuario que sería root pero con este id y la contraseña que sería del 1 al 6 guardamos guardamos y cerramos ahí está ahora si volvemos a recargar y ya no hay error ahora podemos abrir la plataforma con el usuario que ya estamos registrados y ya funciona perfectamente en internet sin problemas ahí está hasta aquí este video gracias por ver este video te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal dando click sobre el botón rojo de suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales de paso te dejo mis medios de contacto por si tienes alguna duda deseas saludar colaborar o simplemente seguirme